Un plan de emergencia se define como un conjunto de acciones organizadas con el propósito de contar con un esquema para dar respuesta inmediata a la ocurrencia de situaciones, determinado no solo por la norma de actividad vigente, sino por las necesidades propias de cada entidad. Es así como para Ecopetrol es de suma importancia socializar este plan con las comunidades y entidades del municipio. Fabián Barrera, Supervisor de Mantenimiento de Líneas de Ecopetrol, entrega detalles de esta socialización. Hacerle saber a toda la comunidad como tal, qué hacer en caso de una emergencia, en caso de presentarse algún derrame de hidrocarburos, en caso de incendio o explosión. Eso era lo que teníamos. ¿A nivel nacional se cuenta con un solo plan de emergencia o según las necesidades de cada región, de cada estación? A nivel nacional se cuenta con varios planes de emergencia, dependiendo también del tipo de producto, qué hacer en caso de un derrame de crudo, en el caso del ODC que pasa por este municipio, qué hacer en caso de un derrame de hidrocarburos, de combustible, que es lo que manejamos nosotros en Ecopetrol, en este tramo del poliocto Sebastopol-Medellín-Cartaco. Estos planes permiten identificar las amenazas, determinar la vulnerabilidad, definir niveles de riesgo y estructurar un procedimiento de evacuación. Al igual que establecer una articulación con las empresas que estén en la zona, realizando un plan de ayuda mutua. Así lo resaltó el profesional. Entidades como Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, la Alcaldía, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, Empresas Aliadas, otras empresas como lo son Prominerales, que estuvo acá, la otra empresa como Biomats, que son empresas aliadas y que están ahí cerca de la planta Sebastopol. ¿Qué se socializa a través del plan de emergencia con estas empresas? Con estas empresas se activa lo que es el plan de ayuda mutua. En caso de que tengamos alguna emergencia a nivel de planta o a nivel municipal, tenemos, con ellos debemos mantener una información o una comunicación constante en caso de alguna emergencia. Entonces, en caso de que Ecopetrol, en este caso, pues, o con sus empresas aliadas, lo que es Morelco o Ismocol, nos quedemos cortos en cuanto a recursos, las otras empresas nos pueden brindar ese tipo de apoyo.